De regreso, univiteras y univiteros, se suma a la mesa Oscar Piscic. Señores, hoy vengo feliz. Hoy vengo feliz de la vida. Todos estamos felices porque, no porque comimos lombrices, sino... Qué antiguo, Omar, qué antiguo. Se te notó la edad. Que papo andas tú, hoy Piscic, ese azul te hace radiar. Sí, sí, estoy feliz, estoy feliz. Y también felicidades por la entrevista recién, una leyenda increíble. Sí, muchachos, una maravilla. Oye, estamos felices desde temprano porque, señores, se resolvió, al parecer, lo de Henry Lazo. Así es, señores y señores, tenemos muy buenas noticias. Viste que la gente siempre habla porquería, habla bien y viene con drama. Bueno, hoy venimos con una muy buena noticia. Ustedes saben, hace tiempo venimos tratando este caso de Henry Lazo, que se hizo muy conocido, se hizo viral. El rapero con testa tal. Exactamente, por este llamado de desesperación que tuvo desde una directa que hizo desde sus redes sociales. Y llamó mucho la atención ver a un hombre que, luego de la vida, digamos cruel que ha tenido, porque ha estado preso, vamos a volver a recordarlo, varios meses en Cuba, por ser contestatario, por ser un músico, que también hizo una canción muy famosa, se llamaba El Rey Falso, que se la dedicó a Fidel el día que muere. Este hombre pasaba, iba por las plazas, ha cantado sus canciones, hubo un día, lo detuvieron en Cuba, fue preso. Luego, de seis meses, o un promedio de casi seis meses, estuvo preso en una cárcel cubana. Luego fue a un psiquiátrico casi un mes y medio. Cuando sale, le entregan un ticket y lo mandan de deportado del propio país. Pero hoy, ¿qué pasó, Oscar? Hoy, señoras y señores, tenemos muy buenas noticias porque hoy tuvo el juicio final. Ya le quedaba, había él pasado por varios procesos de pedir asilo político en este país. Él se encuentra en la frontera de San Diego, en Tijuana. Bueno, pidió, ya venía varias veces. Su último llamado fue por eso, porque no encontraba una asesoría legal, alguien que lo ayudara legalmente para poder, digamos, tener más fuerza en su caso de asilo político. Bueno, nosotros aquí, gracias a Dios, logramos conseguir la producción aquí. Le conseguí una abogada maravillosa. Cristina Morales. Cristina Morales, la cual viajó a Tijuana y, bueno, ahí logró hoy en el juicio parar la deportación a Cuba de Henry Lazo. Una pregunta. ¿La tenemos vía Sky? ¿A Cristina? ¡Cristina! ¡Señores! ¡Hola! Ahí está la Cristina, doctor. Cristina, te extraño. Cristina, ¿cómo ha sido ese día hoy? Bueno, ha sido un día lleno de emociones difíciles, porque, bueno, hoy presentamos toda la evidencia que pudimos conseguir de Henry, que nos mandaron de Cuba, que hubo que traducir. El fiscal no quería aceptarla, eran más de 100 páginas de evidencia, pero finalmente la aceptó. Fue un juicio de cuatro horas, donde Henry testificó muchas preguntas que le hice, que habíamos preparado desde el momento que estuvo en tu programa la primera vez. Yo conversé con él todos los días, prácticamente, y hicimos un cuestionamiento bien fuerte. Y, bueno, fue difícil. Henry lloró muchas veces, porque cuando tuvo que hablar de todo lo que pasó en Cuba, del tiempo que fue encerrado en una celda oscura, sin comunicación, bajo tortura, el tiempo que estuvo en el hospital... El juez no le da el asilo por la sencilla razón de la ley, de la nueva regulación del presidente Trump. A partir del 16 de julio, las personas que entren tienen que aplicar por asilo en otro país. Él aplicó en México, y en México se lo negaron. El juez encontró su testimonio creíble y le dio withholding of removal, que es como una suspensión de la deportación. Eso es algo bien bueno. Inclusive, las pruebas para una suspensión de la deportación son más altas las que tienes que presentarte para un asilo. So Henry se va a quedar acá, en los Estados Unidos, con la protección de la suspensión de la deportación. Y yo me reservé el derecho a apelar en la decisión del juez. Ya, una pregunta, Cristina. ¿Este juicio fue en territorio estadounidense? Este juicio fue en territorio estadounidense, en una corte en San Diego, California. A Henry lo trasladan desde más o menos a las 4 de la mañana. Él tiene que presentarse en la frontera. Y él lo traslada a un edificio de inmigración que está en San Diego. Y entonces, ahí es donde yo me encuentro con él. Y conversamos antes de que entré al juicio. Y de ahí, ahora lo tienen que llevar de nuevo a la frontera. Y entonces, ahí, las personas de CBP, que son los oficiales de inmigración en la guardia fronteriza, ¿no? Como le dicen. Ellos son los que se tienen que encargar ahora de procesarlo y dejarlo salir. Con esta obra del juez donde le da la suspensión de la deportación. Esa suspensión de la deportación, estamos hablando de la deportación a Cuba, ¿no? Exacto. ¿O qué? Exacto. Henry entra por la frontera en el 2 de septiembre, ilegal, sin una visa. Son los cargos migratorios en contra de él, son que están entrando a los Estados Unidos sin una visa. Que no eres ciudadano, no eres residente, no tienes nada legal para quedarte aquí. Y el Estado te pone el gobierno o cargos migratorios y te quiere expulsar del país, ¿no? Y entonces, la defensa de él a esto es un asilo. Cristina, muchísimas gracias. Un aplauso, señores. Gracias. Para Cristina Morales, para la oficina de Willy Allen también, que ha tenido que ver mucho con esta suerte, con este mejoramiento de la suerte que tiene el señor Lazo. Ahora lo que queda es apelar eso que acabas de decir. Y esa apelación, si triunfa, ya Henry se puede quedar en Estados Unidos sin problema. Bueno, de todas formas, él se puede quedar ahora en los Estados Unidos. Lo que pasa es que con la suspensión de la deportación, hay que aplicar a otros países. Eso es algo que le pedimos, la inmigración. Tienes que hacer aplicaciones de asilo a otros países para ver si algún país te acepta. Si ningún país te acepta, pues tú sigues aquí con la protección de los Estados Unidos. La diferencia del asilo, que si uno gana el asilo al año, la persona puede aplicar para residencia. Con la suspensión no puedes aplicar a la residencia, pero puedes trabajar y vivir aquí en los Estados Unidos. Gracias, Cristina. De verdad que estamos muy contentos, Oscar. Esto surgió aquí. Surgió aquí, surgió aquí, surgió en redes sociales. Y también es lo que yo te decía hoy, Omar. Primero, felicitar a todo tu equipo, al productor Alejandro Robles, a todos los que se involucraron, a Cristina fundamentalmente. Ya con vos, Cristina. No, estoy acá. Ah, todavía está ahí. Yo quiero hacer una pregunta. A Gladys también, que trajo a la abogada, que habló, todo. O sea, cada uno puso una semillita ahí, y yo te lo decía hoy. Es increíble lo que puede hacer cuando estamos unidos, y no cuando estamos tirando de un lado, del otro, y diciendo si este se corresponde o no. Gladys quiere preguntar. En caso de que ahora se le haya hecho el withholding del asilo aquí, ¿cuál es el procedimiento para conseguirle un asilo y que él puede entonces ahora conseguir el Green Card en los Estados Unidos? Bueno, en el caso de él, es apelar a esa decisión. ¿Por qué? Porque él sí pidió, en la regulación de Trump, le explica a las personas que apliquen por asilo, y él lo aplicó y se lo negaron. La regulación no dice que él tiene que apelar a eso. Entonces, esa es una de las bases que vamos a usar para apelar a esa decisión. Además, que México no es un país seguro, muchas cosas que vamos a buscar para apelar a la decisión. Ahora, si el asilo te lo niega, lo apelas, y bueno, la Corte de Apelaciones también está, lo dismissal, como que está de acuerdo con la decisión del juez, lo otro es apelar en una Corte Federal. Pero nosotros podemos seguir hasta arriba. Oye, algo que quería destacar, señores, que Cristina Morales no cobró un dólar por este trabajo. Ni un coco, como dices tú. Gracias, gracias, amiga. Quería preguntarle una cosa a Cristina, antes de irnos, Cristina, quería, primero, sabes que te agradezco y te lo dije por teléfono y te escribí varias veces, quiero decirte, ¿cómo lo viste a Henry? ¿Cómo está? ¿Cómo se sintió? Porque yo traté de hablar con él, estaban en ese proceso, y me dijo, mira, ahora me están quitando, voy para acá, no puedo hablar mucho, pero ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viste? Bueno, primero quiero que sepas Omar, que tanto Alejandro como Oscar y Gladys han estado todo el tiempo mandándome mensajes para saber cómo ha ido el proceso del caso, tienes un equipo excelente. También quiero, una cosa que también es, una persona que quisiera reconocer, bueno, Willie Allen, él está enfermito, pobrecito, y no pudo estar aquí conmigo, pero ha estado todo el tiempo hablando conmigo, él es mi mentor y lo adoro, y también el periodista de Univisión, Mario Vallejo, estuvo presente en la audiencia y estaba como testigo de la prensa del maltrato que Henry recibió durante todo este tiempo, eso es algo que también quisiera destacar, que él se tomó el tiempo de venir hasta acá y estuvo todo el día ahí en la corte como testigo de Henry. Sí, Mario, todo eso reportaje y todo lo que Mario grabó, lo va a poner o lo puso ya seguramente en Noticias 23 y en la emisión también de Unimás, de Univisión. Sí, pero además estuvo ahí adentro de la corte como testigo de él. Y así que lo viste bien a Henry, Henry está bien. Bueno, lo que me preguntaste, disculpa, pero no te lo respondí. No, no, tranquilo, tranquilo. Henry se quedó como paralizado, estaba como triste al final, porque el juez, como le dice, que no le daba el asilo, pero le daba el withholding, claro, él no entiende lo que significa eso. Y yo lo miré y le decía, tú no te vas, dice, no puedo creer que no me han dado el asilo. Le digo, tú no te vas, tú te quedas aquí, te dieron withholding, no te vas a ir. Ese muchacho empezó a llorar, me abrazaba, me dio tanta lástima con él, la verdad. Ha pasado mucho, Cristina. Él estaba muy emocionado. Sí, el juez tuvo que parar la audiencia en un momento porque empezó a llorar cuando estaba testificando. Tuvo que parar y darle un tiempo para que volviera, se compuniera y pudiera seguir testificando. Cristina, muchas gracias por todo una vez más, por todo lo que han hecho. Gracias a ustedes, un beso grande. Y también la oficina de Willy Allen, también, lo que sigue haciendo por los cubanos. Gracias. Muchas gracias.